Cuando me dijeron que teníamos que venir a hablar al Centro de Emprendimiento, les digo yo soy un emprendedor sistémico y cuando me invitaron a este proyecto no tienen ni idea de la emoción que me pasó y lo voy a ir contando un poquito. Pero quiero empezar a hablarles de cinco grandes premisas que yo creo que todo emprendimiento tiene que tener y el primero es contraintuitivo. O sea, yo siempre creo que hay que tener una buena idea de negocio, pero eso es tal vez lo más chiquito, es mucho más importante cómo uno la ejecuta. No saben cuántas buenas ideas de negocios han muerto en el mundo y excelentes proposiciones porque las personas que lo trataron de llevar al mercado no supieron ejecutarlo. Entonces esa es como una de las primeras premisas que yo quiero que todos ustedes se graben, o sea, execution beats ideas all the time. Es importantísimo concentrarse que por mucho que no tengan la mejor idea del mundo, si uno no la ejecuta correctamente, esa nunca va a levantar. La segunda, lo importante que es conocer y estudiar y ser un adicto a entender el mercado donde uno está operando, porque muchas veces las ideas nacen de un momento guau que uno se entera de algo que le hace falta a la gente y que el mercado no está proveyendo y ahí es donde están las ideas. Pero si uno no conoce y uno no evalúa y entiende perfectamente el mercado donde uno se quiere incorporar, este tipo de oportunidades se le escapan a las personas. Otra, importantísima, aquí lo pusimos como tener claridad de por qué hacemos las cosas, es, y lo van a ver más tarde, es el por qué estamos haciendo algo. O sea, obviamente todos los negocios salen a buscar tratar de hacer dinero, esa es una consecuencia, la verdad lo que tenemos que entender bien es por qué estamos haciendo algo. Obviamente conocer al grupo objetivo va muy similar a conocer el mercado, pero uno no puede decir yo voy a apelar a todo mundo, uno no puede decir este va a ser el producto para todos, o sea, uno tiene que escoger un mercado específico y atacarlo y tratar de servirlo a él, ya después obviamente uno se empieza a expandir a otros mercados y ese tipo de cosas. Y la última, y la más importante, y como vieron yo me gradué de un tema, se llamaba mercadeo cuantitativo, mucho antes de que se hablara de Big Data, o sea, esa palabra todavía no se la habían inventado, es cómo tenemos que utilizar la data para tomar decisiones. O sea, es importantísimo uno, o sea, está bien perder dinero, pero en proyectos que le dan data a uno, porque entre más data tiene uno, mejores y mejores decisiones puede tomar. Y entonces, con estos cinco contextos, les voy a contar un poquito la historia. Entonces, primera idea, pongamos un banco nuevo. Bueno, o sea, yo, como mencionó Carol, yo trabajaba en uno de los bancos grandísimos de este país, llevo mucho tiempo trabajando en la banca, y sé de los problemas internos que tiene la banca. Y cuando alguien me dijo poner un banco nuevo, mi primer instante, mi primer feeling es, están locos, locos, o sea, ¿en qué se están metiendo? La banca es la industria más regulada que existe. No ha habido un banco nuevo en Guatemala en 17 años. O sea, ¿qué están pensando? Pero de ahí cuando me puse a pensar, lo que se podría hacer con un banco nuevo, y me imagino que muchos de ustedes, como veo que todos son de ciencias económicas, han oído de lo que un Nubank logró hacer en Brasil, ya se expandieron a México y a Colombia, lo que los neobancos han logrado hacer en Inglaterra, o sea, verdaderamente, y tal vez porque en Guatemala estamos un poquito más agringados, pensamos que PayPal es un neobanco, no es precisamente PayPal un neobanco, pero vemos a las fintechs como neobancos, les voy a explicar un poquito más adelante un poco las diferencias, pero cuando me plantearon pongamos un nuevo banco en Guatemala, después del shock de los primeros cinco segundos de decir están locos, me di cuenta de la tremenda oportunidad que iba a ser, porque se podía construir algo de cero, algo tecnológico, y verdaderamente apalancar un montón de las deficiencias sistemáticas de la que sufre la banca tradicional, y se las voy a empezar a explicar un poquito, contarles un poco, sé que ustedes aquí bastante jóvenes, yo creo que ustedes viven las frustraciones de la banca tradicional, pero no entienden por qué existe, llamémosle burocracia, por qué hay procesos lentos, por qué generalmente se ve así, pero antes que eso, les quiero hablar de un tema, que seguro se los han hablado muchísimo, que es el tema de la transformación digital, y para definirlo, porque la gente siempre tira una palabra al aire, dice transformación digital, como la definimos nosotros en Nexa, es que, aunque ustedes no lo crean, en los últimos 20 años, la conectividad de las personas pasó de ser prácticamente no existente, a ser totalmente ubicada, ustedes no recuerdan el mundo sin los celulares, sin estar conectados a internet, sin poder chatear con sus amigos, pero eso sucedió en los últimos 20 años, ahí por los 90, bueno, en el 2004 ya estaba un poquito mejor, 25 años mejor, ahí por los 97, 99, no era tan común chatear, es más, cada SMS que uno mandaba era carísimo, hoy en día ustedes ni siquiera piensan un segundo, agarrar su celular y chatear con sus amigos en dos segundos, pero eso, en un contexto un poco más alargado, apenas tiene 25 años de pasar, la segunda, tema de transformación digital, es que ahora los servicios pueden ser personalizados, ustedes remóntense un poquito, piensen una época sin celulares, lo tradicional es uno diseñaba productos, que iban a ser interesantes para la gran grupos, entonces uno ponía, y voy a hablar de agencias bancarias, uno venía y decía, ah, voy a hacer un producto que casi todos puedan comprar, y después uno venía y hacía un grupo que decía, ah, este va a ser para las que son mamás, y entonces lo hacía para segmentos, pero con la invención de los celulares, y la hiperconectividad de la que hablé anteriormente, verdaderamente uno ya puede empezar a diseñar productos, que son diseñados para una única persona, y ya no para bloques de personas, como uno tenía que hacer antes, porque no había manera de conocer a la persona que nos iba a entrar en la puerta de una tienda, nosotros no teníamos manera de saber quién era él, quién te tenía, qué le gustaba, entonces hoy en día las empresas ya tienen esa capacidad, hoy en día uno puede saber bastante de la persona, simplemente por saber sus hábitos de cómo navega por internet, y entonces ya se pudieron hacer servicios hiperpersonalizados, y les doy el ejemplo y todos lo van a entender, si yo abro mi Netflix ahorita, solo van a salir cosas de Peppa Pig y de mis hijas, y les garantizo que si abrimos el de cualquiera de ustedes, Peppa Pig ni aparece, entonces ya se puede personalizar el homepage del Netflix de cada una de las personas que está aquí, va a ser diferente, según las películas que haya visto, y las que haya puesto que le gustó, y las que haya puesto, y como eso, hay un montón de servicios que se lograron personalizar muy bien, y la tercera, tema de transformación digital, que es muy importante que entiendan, es que antes las empresas sufrían del defecto que tenían que ser servidoras a sus procesos, ¿por qué? porque obviamente el proceso de la empresa era lo más importante, hoy en día eso cambió, hoy en día las empresas verdaderamente están tratando de orientar sus tecnologías y todo lo que hacen para servir mejor a los clientes, antes era, si al cliente no le gusta, que se friegue, hoy en día ya no, esa ya no es la mentalidad, hoy en día ya es, tenemos que atender a cada cliente, y saber que cada cliente tiene necesidades personalizadas, y tenemos que ver cómo les entregamos productos que son específicos para él, entonces siguiendo, y hablándole ya un poco de la banca, obviamente el nivel de personas que empezó a usar internet drásticamente cambió, en Guatemala ya estamos hablando, y voy a brincarme aquí un par de slides, más del 103% de la población en Centroamérica tiene conectividad a internet, esto simplemente es porque en Guatemala y en Centroamérica hay un factor que muchas gentes tienen dos celulares, entonces se doble cuentan, pero lo importante es que de los 17 millones de habitantes, ya 10 millones, casi 11, están conectados a internet, esto para ustedes no es tan shockeante, porque es el estatus quo que ustedes vivieron desde chiquitos, pero los que lo vimos pasar en 25 años, nos cuesta pensar que ya hay más gente conectada a internet que menos, en Guatemala, donde, 10.86, perdón, el número que les dije, casi 11, donde Guatemala todavía no estamos, en los niveles de otros países del mundo, es en esto, ¿cuánta gente tiene una cuenta bancaria? Es solo 43%, o sea, y uno dice, pero si la gente tiene internet, ¿por qué no tienen cuentas bancarias? Y aunque no lo crean, el tener una cuenta bancaria es un tema que es muy importante para las sociedades, porque se llama, es un concepto que se llama bancarización, entre más alta la bancarización de una sociedad, la sociedad es más próspera, ¿por qué? Porque la velocidad con el dinero, con el que el dinero se puede mover, es mucho más rápida, segundo, es mucho más segura, les voy a hacer el ejemplo, y creo que todos lo van a entender, es mucho más seguro portar una tarjeta de débito en la bolsa, que si se las roban, ustedes la cancelan, que portar efectivo en la bolsa, que si se las roban, lo perdieron todo, entonces, las sociedades que están más bancarizadas, gozan de esta ventaja, los que ya están más avanzados, en sus cursos de economía, me van a entender, que la velocidad con la que el dinero puede circular, es mucho más rápida, más bancarización, y peor ahora, que están naciendo todos estos mecanismos de dinero electrónico, o de pagos electrónicos, eso permita que los bienes y servicios se intercambien todavía más rápido, eso es como superpositivo, pero Guatemala, lastimosamente, con 40% de la población con cuentas bancarias, apenas 7% de la población con tarjetas de crédito, como 16% con tarjetas de débito, es muy bajo, la cantidad de gente, haciendo transacciones de dinero electrónico, aquí ponen el ejemplo de empresas como Empesa o Gcash, ustedes piensan, piensen que dinero electrónico, como Tigomoney, no sé si alguno de ustedes lo conoce, o sea, en Guatemala es prácticamente nulo, 2%, entonces, Guatemala sí tiene una cierta deficiencia, donde aunque tenemos mucho acceso a internet, la gente todavía no tiene acceso, a muchas de las herramientas bancarias, que permiten que la vida sea más fácil, y que la sociedad prospere más, para mientras, ¿qué está pasando con la banca tradicional? Los bancos cerrando agencias, y los bancos están haciendo inversiones millonarias, los bancos tradicionales, estoy hablando ahorita, en que sus bancas en línea sean más fáciles de usar, que todas las personas las podamos entender, y obviamente, el acelerador más grande, la pandemia, hace dos años, tres años, vino, y hizo que mucha gente, que era reacia, a usar las bancas en línea, empezara a usar las bancas en línea, de las bancas tradicionales, por otro lado, tenemos en Guatemala, y nuevamente, es este pedacito de aquí, lo ven, esto es de toda Centroamérica, pero ya empiezan a ver, que aquí, ya existe un ecosistema, grande, de empresas fintech, y se acuerdan que les dije, que es difícil hacer esta distinción, en uno o dos slides, les voy a platicar de eso, pero ya vemos, que hay mucha empresa fintech, tratando de dar soluciones en Guatemala, a un montón de problemas, que son evidentes para muchas personas, tienen buenas ideas, las están ejecutando bien, pero vemos que todavía, el ecosistema, como que le hace falta, algo, para que todo esto cuaje, y entonces, pues ya les di un poquito, el contexto de que es un banco, o sea, y tal vez lo voy a explicar, un poco más a detalle, los bancos, son la única institución, que se les permite, recibir dinero, de las personas, y ellos prestárselo a otras, es una industria, altamente regular, porque, toda la sociedad, y esto si se los digo, yo sé que va un poco, contra los principios, que siempre nos dan, en esta casa de estudios, esta es una de las industrias, donde yo si les digo, la regulación es algo positivo, ¿por qué? porque si usted, uno, si dejamos que cualquier persona, reciba dinero del público, y lo preste, quiebran, y entonces, un montón de personas, pierden su dinero, entonces, todas las sociedades, se han dado cuenta, que regular la banca, es algo importante, y entonces, han puesto regulaciones, en todos los países del mundo, donde, para tener una licencia de banco, uno no solo tiene que pasar, un proceso de vetamiento, de quienes son los accionistas, los procesos, que están poniendo, todas las personas, que están involucradas, con el proyecto, sino también, de llevar, reportería regulatoria, muy estricta, todos los meses, ¿por qué? porque ellos se quieren, pues, se llaman los reguladores, siempre se quieren asegurar, que si algo malo, está pasando con un banco, tiene que haber un freno, para que la sociedad, no pierda, porque el momento, que la gente, pierde, la confianza, en el sistema bancario, pasa algo, que se llaman, las corridas de bancos, toda la gente, retira el dinero, al mismo tiempo, y prácticamente, el dinero, ya no puede circular, porque todo el mundo, está retirando, existen fintechs, fintechs, son empresas, ustedes piensan, en las fintechs, y piensan, como que en los apps bancarios, que ustedes descargan, en sus celulares, pero, el invento, más revolucionario, que hicieron las fintechs, fueron unos locos, en los sesentas, que se les ocurrió, poner una cajita, que dispensa el dinero, y lo cuenta automáticamente, eso revolucionó, la banca, como ustedes no tienen idea, porque antes de eso, para ir a traer dinero, uno tenía que entrar, a los bancos, y que las señoritas, o los cajeros, le contaran el dinero, pusieron los ATMs, y ya uno era capaz, de retirar dinero, en cualquier lado, donde se encontrara un ATM, y la máquina, automáticamente lo contara, esa fue una de las revoluciones, más grandes, que han traído las fintechs, que obviamente, hoy ya todos, los vemos, y ni siquiera pensamos, que esto es una tecnología, innovadora, pero la verdad, facilitó muchísimo, la vida de las personas, y por último, están como que, los neobancos, neobancos, es un concepto, bastante nuevo, no pasarán, ocho, diez años, de que empiezan a existir, que son bancos, que nacen, ya, con todas las tecnologías, que ustedes conocen, y toman, y piensan, que son de lo más común, pero son básicamente, bancos, que ya nacen, en la época de hoy en día, y en vez de tener, un modelo de negocio, que depende, de las agencias, y de los call centers, para servir a los clientes, solo usan, los aplicativos, para tratar, de entregar, todos los productos financieros, que la persona necesita, y un poquito, les hago esta analogía, el delivery, ha existido, por muchísimos años, antes, uno tenía que agarrar, las páginas amarillas, llamar al restaurante, una vez, uno llamaba al restaurante, le tenía que preguntar, a la señorita, que le me dio, explicar el menú, uno tenía que gritarle, a sus compañeros, mira, que querés vos, que querés vos, que querés vos, ni les cuento, cómo era pagar, el delivery antes, porque, si uno no tenía efectivo, y el motorista, no iba al cambio, un desastre, y por último, uno simplemente, colgaba el teléfono, y a esperar, vino Uber Eats, vino Pídelo Ya, y nos pusieron, en un aplicativo, 25, 40, 50 restaurantes, menús muy fáciles, de entender, uno puede escoger su comida, darle el celular, al compañero, él escogió su comida, uno, pagan un segundo, y uno puede ver, dónde va la motita, en camino de dejarle la comida a uno, eso es un paradigma, de una industria, que ya existía, el delivery, cómo los celulares, y la transformación digital, los logró transformar, a una verdaderamente, una experiencia buena, piensen, ir al cine, versus Netflix, o sea, la experiencia es otra, cuando uno va al cine, la cartelera es limitada, 6, 7 películas, uno en Netflix, tiene su disposición, series, películas, lo que uno quiera ver, y ya se lo autorrecomienda, que van a ser cosas, que a uno le va a gustar, mismo el shopping Amazon, pero les pregunto, la banca, ¿qué banco, han visto ustedes, que hace las cosas diferentes, a cómo se hacían hace 20, 30 años, eso es un poquito, lo que nosotros en Nexa, estamos tratando de hacer, porque, obviamente, yo ya les hablé, de los bancos, que son instituciones financieras, que están altamente reguladas, y de las fintechs, que son empresas, que a través de la tecnología, tratan de resolver, problemas financieros, que las personas tienen, entonces, los neobancos, son como cabal, la intersección, de estos dos mundos, uno, tomamos la ruta, de irnos, y regularnos, porque sabemos, que teniendo, una licencia bancaria, podemos hacer muchísimo, más que las fintechs, pero no olvidamos, que las fintechs, a través de las tecnologías, pueden ofrecer cosas, que un banco tradicional, a veces no puede ni soñar, y muy orgullosamente, les puedo decir, que hoy ya, somos el primer banco, en 17 años que nace, esperamos revolucionar un poco, cómo los bancos operan, y son cosas, que suenan fácil, decirlas aquí en tres minutos, pero, somos el único banco, que cualquiera de ustedes, va a poder agarrar su celular ahorita, y en menos de cinco minutos, tener una cuenta abierta, y después, para tener una segunda cuenta en dólares, por ejemplo, si les toma más de diez segundos, yo me sorprendería, quieren pedir su tarjeta de débito, la tienen instantánea, la virtual, y lo que tome fuerza, en llevárselas mañana, a su casa, la tarjeta física, entonces, estamos apalancando, mucho la tecnología, para hacer, la vida más fácil, y se acuerdan, que lo dije, al principio, que otro de los grandes temas, es, obviamente, todas las empresas, nacen para hacer dinero, pero esa es una consecuencia, o sea, que lo importante, era tener claridad, en por qué hacemos, las cosas, y qué es lo que ofrecemos, y no sé si ustedes, algún día, han visto esto, y si no, se los recomiendo muchísimo, investiguen, del Golden Circle, que es que habla, de por qué hacemos las cosas, o sea, en Nexa, y todos los que nos unimos, al proyecto, la verdad, lo que nos dimos cuenta, es que lo que nosotros queremos, es facilitarle, la vida a las personas, obviamente, alrededor de las finanzas, porque esa es la idea de negocio, pero, eso es lo que estamos buscando hacer, o sea, hacer, las finanzas más fácil, ¿cómo lo hacemos? Que esa es la parte importante, es, nosotros lo hacemos a través de que, uno, como somos el primer banco, en 17 años, nosotros podemos agarrar, tecnologías, de hoy en día, no tenemos tecnologías, legado, que nos impiden, hacer desarrollos rápido, nosotros rapidísimo, podemos adoptar, cualquier tecnología, que sale nueva en el mercado, nosotros somos capaces, de integrarlas muy rápido, temas de seguridad, que son súper importantes, nosotros no nos tenemos, que preocupar, que nuestro core bancario, corre en Windows XP, y eso ya no tiene, parches de seguridad, porque nosotros, estamos con la tecnología, absolutamente más nueva, el día que salen, los updates de seguridad, nosotros somos capaces, de implementarlos, porque no nos tenemos, que preocupar, que se va a quebrar, el momento que hagamos, un update, por ejemplo, y obviamente, también, tenemos la suerte, que podemos pensar, en la experiencia, individual de cada persona, los bancos, tradicionales, nacen, hace muchísimos años, y como les dije, el modelo negocio, empezó, pensando en agencias, entonces, todos los procesos, y toda la comunicación, de los bancos, estaba diseñada, para que la gente, venga a las agencias, por los ochentas, y noventas, se empezó a pensar, en un poco, del telebanco, se llama, imagínense, que uno, a través del teléfono, pudiera hacer, algunas transacciones, consultar su saldo, tal vez, mandarle dinero a un amigo, por teléfono, hasta mucho después, es que empiezan a nacer, las bancas en línea, y los apps bancarios, pero, ustedes piensen, estas son instituciones, que han existido, por muchísimos años, todos los procesos, nacieron, pensando en las agencias, y ahora, adaptarlos, para que vivan, en su celular, no es el trabajo, más fácil, y nosotros, siempre hemos dicho, que la tesis de inversión, más valiosa, que tiene, Nexade, porque fundar un banco, en esta época, es muy valioso, es porque vemos, lo que los demás bancos, están invirtiendo, en todos sus aplicativos, financieros, y entonces, por eso les digo, gracias a la tecnología, y que nosotros, podemos pensar, en la experiencia, del cliente, o sea, eso es, cómo lo hacemos, entonces, ahora, qué somos, somos el primer, nuevo banco, de Guatemala, que está aquí, para servirlos, pero nuevamente, lo importante, es por qué, lo hacemos, ni cómo, ni qué, por qué, es para facilitar, porque nos damos cuenta, que las nuevas generaciones, van a querer, que las cosas, sean, bastante más rápidas, y entonces, gracias a la tecnología, nosotros podemos ofrecer, mejores productos, y, se los voy a explicar, en dos segunditos después, pero, también productos, más personalizados, sin hablar, de un banco, en específico, mayoría, de los bancos, tienen un poquito, de lo que les mencioné, al principio, de la presentación, tienen la cuenta, papá, la cuenta mamá, la cuenta hijo, la cuenta primo, y entonces, ustedes tienen que llegar, a una agencia, y ahí a decir, ah, yo quiero la cuenta estudiante, y si ustedes, no están claros, que ustedes, tienen la cuenta estudiante, la señorita, o el caballero, de servicio al cliente, tiene que tener, casi una maestría, en todos los productos, del banco, hacerles preguntas, y él entender, cuál sería, el producto, que más se acomoda, al estilo de vida, que ustedes tienen, en Nexa, nosotros, no necesitamos, crear la cuenta papá, la cuenta hermano, la cuenta hijo, lo que podemos hacer, es crear una cuenta, y que cada persona, la vaya personalizando, y entonces, les doy algunos, ejemplos, mayoría de los bancos, si ustedes quieren, tener una cuenta, listo, será un proceso, que les dure, 20, 25 minutos, algunos son físicos, algunos ya serán virtuales, pero, si quieren abrir, otra cuenta, nuevamente, será prácticamente, el mismo el proceso, con nosotros, ustedes pueden abrir, hasta nueve cuentas, en cuestión de segundos, bueno, la verdad, como 11 o 12, pero, pueden abrir, una cuenta en dólares, una cuenta en quetzales, pueden abrir, varias alcancías, y todas las alcancías, se comportan, igual que la primera, entonces, ustedes no tienen, ningún, ni incentivo, ni castigo, por tener su dinero, como en los otros bancos, porque los otros bancos, le dicen, ah, para tener esta cuenta, tenés que mantener, 500 quetzales, y te voy a cobrar, 10 quetzales, del uso de la tarjeta, de débito, nosotros, no tenemos nada de eso, nosotros simplemente, te decimos, mira, aquí está el app, vos puedes abrir cuentas, y usarlas, como querás, y entonces, ese como querás, se vuelve como, muy interesante, vemos a clientes, que vienen, tienen su cuenta monetaria, donde tienen su tarjeta de débito, y empiezan a abrir, una alcancía, donde quieren ahorrar, para el viaje de Semana Santa, tenemos otro tipo de gente, creo que es gente, como más ordenada, que los primeros, que viene y dice, no, yo lo que voy a hacer, es yo voy a separar mi dinero, en los diferentes rubros de gastos, que yo tengo, y entonces voy a abrir una alcancía, que se llame, para el súper, los ahorros del celular, los ahorros de la renta, y entonces, cuando reciben dinero, agarran su dinero, y lo mandan, y nuevamente, como les dije, las cuentas están ganando el mismo interés, ninguna cuenta tiene un mínimo, entonces, ellos, con esa facilidad, pueden mandar el dinero, y, otro caso, que nuevamente, y esto no lo hicimos por diseño, nosotros, la verdad, diseñamos un producto, donde la gente se pudiera, autoservir cuentas, nos dimos cuenta, que empezó a pasar, que mucha gente, literalmente, las cuentas duran, un par de horas, abren una cuenta, para el baby shower, que están organizando, o, descuento, para la noche de póker, todos mandan el dinero a la cuenta, y al final de la noche, miren, mucha vida, tanto, el que se lo ganó, se lo mandan, y cerran la cuenta, entonces, es como que, cada persona, se está, personalizando su experiencia, y la puedo usar como a ellos, les convenga más, segundo, metimos tecnología, mucho más fácil, que la banca tradicional, que auténticamente, hace la banca más segura, todos saben, que mayoría del fraude, hoy en día, sucede, ¿por qué? porque les ven su número de tarjeta, ven su número de seguridad, van y lo usan, y en lo que ustedes se dan cuenta, es bien difícil, nosotros implementamos, desde el arranque, de operaciones, lo que se llama un CV dinámico, nosotros entregamos, una tarjeta de crédito, y ahí tengo un par, para repartir después, si alguien quiere abrir su cuenta, nuestras tarjetas de crédito, no traen números, o sea, la tarjeta de crédito física, no trae un número, no trae su nombre, no trae fecha de vencimiento, y mucho menos, trae el código de seguridad, la tarjeta de crédito física, solo sirve para pagar en comercios, y tenemos algo, que nosotros le llamamos, la tarjeta de débito virtual, que, que la tarjeta de débito virtual, lo que es, es, solo ustedes, dentro del app, son capaces, de ver su número de cuenta, y obviamente, ustedes tienen que apachar, un botón adicional, para poder verlo, y, ahí viene su fecha de vencimiento, y el código de seguridad, pero el código de seguridad, vence, cada cinco minutos, eso quiere decir, que aunque les robaran, su número de tarjeta, nadie les puede cometer, un fraude, simplemente, porque el código de seguridad, está cambiando, cada cinco minutos, otros temas, como no tenemos, que soportar, una red de agencia, nosotros podemos servir productos, mucho más costo eficientes, desde el tema, de un banco, se llamaría, nosotros les podemos dar, más tasas, a las personas que ahorran, y cobrar menos tasa, a la gente que presta, ¿por qué? porque nuevamente, como no tenemos, que soportar, una red de 500 agencias, como no tenemos, que soportar, un call center, de 400 personas, todos esos ahorros, en costos, nosotros se los podemos pasar, directamente a los clientes, entonces, ¿qué pasa? pues Nexa no cobra, por las plataformas electrónicas, muchos bancos, les cobran, cinco quetzales, diez quetzales, por poder entrar, a la banca en línea, nosotros, no cobramos, por todas las notificaciones, que le hacemos, de cada vez que hacen un consumo, nosotros, no cobramos, por retirar en cajeros, nosotros, no manejamos, el concepto, de saldo mínimo, mucha gente, nos abre tu cuenta, está a cero, no hay problema, le meten dinero, la usan en una época, la dejan a cero, nosotros no tenemos, ninguno de esos cobros, que son tradicionales, en los bancos, pero que ellos, los tienen que poner, porque obviamente, soportar, la estructura tradicional, se va volviendo, se va volviendo bien caro, otro de los temas, que les hablé, cuando les dije, las cinco cosas importantes, para un emprendedor, es conocer, obsesivamente bien, a su, grupo objetivo, o a la gente, que uno quiere servir, obviamente, yo creo que, no les voy a contar, un gran misterio, que cuando, abrimos el banco, nosotros venimos, ya hemos hecho, varios estudios de mercado, ya teníamos, los arquetipos, de las personas, a las que les queríamos, hacer mercadeo, hasta los habíamos llamado, María, Carlos y Luis, y obviamente, uno era un inversor ávido, uno eran, personas muy sociales, muy genc's, que les gusta innovar, y estar siempre con el app, y la otra persona, en este momento, le llamo a alguien, que es como, no es el tecnológico, sino es alguien intenso, en las finanzas, que siempre quiere estar, al día, esa era María, por cierto, siempre quiere estar al día, y es como, que la más ordenada, persona con las finanzas. ¿Cómo establecieron eso? Fíjate que hicimos, no solo muchas encuestas, hicimos varios focus groups, y obviamente, derivado de muchas, investigaciones de mercado, en otros países, que habían hecho, otros neobancos, pero aquí viene, la parte interesante, todo esto lo hicimos, antes de salir al mercado, ¿verdad? Y entonces, el 5 de enero del año pasado, por cierto, ya tuvimos, nuestro primer aniversario, salimos, con la campaña, de publicidad, todo listo. ¿Le gusta hacer colas? Ah, pues fíjese que sí, a mí lo que me gusta, es poder contar cuántas personas, van cada 5 minutos, y después yo me pongo a calcular, cuándo me va a tocar a mí. Bueno, siempre me encuentro a gente conocida, los saludo, les pregunto cómo están. A mí me gusta, porque no hay nada que hacer, y puedo leer mis correos, hablar con mis amigos, los documentales, que pasan en las pantallas. Hay quienes aman las colas. Para los que no, llego el banco, donde todo es fácil. Nexar, el banco que sí quieres. Entonces, obviamente, nosotros teníamos nuestros arquetipos, y diseñamos la comunicación. Obviamente, los productos, los habíamos diseñado, para muchos arquetipos de personas, pero, toda nuestra comunicación, estaba diseñada, para este segmento. Adivinen qué pasó. Tres semanas después de salir, con nuestra campaña de salida, nos dimos cuenta, que por mucho que algunos aquí se rieron, que me choquearon, que ustedes no saben, qué es ir a un banco. O sea, legítimamente, nos podemos burlar, de que, ¿quién le gusta hacer colas? ¿Quién de ustedes, legítimamente, ha hecho una cola, recientemente en un banco? Bueno, son más de lo que esperaba. Pero, qué bueno. Entonces, también tienen los sufrimientos. Los tienen. Entonces, no, lo que les quiero decir es, ese mensaje, no estaba resonando, con nuestro segmento. O sea, toda la data que hicimos, nos dimos cuenta, que sí, era chistoso, y nos estábamos burlando, de algo que es obvio, ¿quién quiere hacer colas? Pero, ese mensaje, no estaba resonando, porque, resulta, que, el dolor de las colas, tal vez me levantaron, bastante las manos, por lo menos, lo que nos dijo, a nosotros la data, es que es un dolor, transitorio. Solo lo tenés que hacer, en la mala ocasión, que algo te salió mal, con tu banco, porque, mayoría de las veces, los apps, medio, funcionan, de los otros bancos, y uno puede hacer, un montón de cosas, pero lo importante, es que, le pusimos atención, a la data, y muy rápido, decimos, replanteémonos esto, y al ratito después, cambiamos un poco, el mensaje. Sofía, estoy en el banco, en el baño, mamá, estoy en el banco, que descarga Nexa, el primer banco fund digital, que te atiende 24 horas. Parece, chiquito, pero, solo el hecho, de no hacer alusión, a algo, que no es un dolor, de todos los días, sino hacer alusión, a algo, que verdaderamente, sí, pues, les digo, lo estamos cumpliendo, pero que verdaderamente, yo creo que sí, es una propuesta de valor, que resuena más con ustedes, legítimamente, un banco, donde si ustedes, no lo pueden hacer en el celular, no lo pueden hacer. O sea, si nosotros, algún día, pues, nuevamente les digo, sí lo estamos haciendo, pero, nosotros no tenemos, la excusa de los demás bancos, de decirle, ah, no, para eso, tiene que ir a una agencia. ¿Por qué? Porque solo tenemos una agencia, donde están las oficinas centrales, y les digo, ni queríamos poner esa agencia, la pusimos, porque no estábamos seguros si la superintendencia de bancos se iba a sentir cómoda de un banco sin agencias. Entonces, pusimos una agencia, les prometo, son los cajeros más aburridos de la historia, porque, adrede, nosotros no queremos que la gente llegue. Es más, en la página web ponemos, si nos quieren venir a visitar, es para tomar un café, porque ojalá todo lo pueda hacer desde el ámbito. Pero, un poquito el mensaje importante, o sea, es importante conocer al grupo objetivo, y como les digo, hicimos muchísimos estudios, pero si la data te está diciendo que te estás equivocando, tené la manera de flexibilizarte, moverte, y hacerle caso a la data. Empezá a apuntar, porque, por mucho que uno crea que uno conoce las cosas, la data a veces te resalta realidades que a veces son difíciles de aceptar. Entonces, ya para concluirles, lo primero, y creo que lo hice bastante, el primero es, uno puede tener la mejor idea del mundo. Por favor, piensen en cómo, si tienen una idea, conozcan el mercado, conozcan el mercado objetivo, pero, fíjense mucho en cómo ejecutan, y para ejecutar, básense en la data. O sea, busquen, encuentren, cualquier experimento que ustedes puedan hacer, aunque les cueste dinero, pero les da data, háganlo, porque es la única manera de hacer que los emprendimientos verdaderamente florezcan. Y la otra es, y peor para los emprendedores, no se preocupen de cometer errores. El tema de un emprendedor, todo emprendedor va a cometer muchísimos errores, pero si son errores que les dieron una enseñanza, y les permitieron entender mejor su mercado, cómo hacer mejor su producto, ese error valió la pena. Y estén listos, obviamente, para pivotear y mejorar. Entonces, con eso, voy a abrirlo a preguntas. Muchísimas gracias. Gracias. Qué interesante, ¿verdad? Y antes de arrancar con las preguntas, yo voy a rescatar tres cosas que me parecen, que aparte de que, pues son ideas interesantes, para mí, personalmente, que todos los días estoy metida en esto de emprendimiento, son como de las tres lecciones más poderosas en emprender. La primera es que una idea no vale, yo le digo a los alumnos, no vale nada, tal vez, pero no vale mucho, lo que vale es la ejecución, que es lo que dijiste, ¿verdad? O sea, porque la idea que ustedes tienen mil personas alrededor del mundo la pueden tener, pero el que ejecuta rápido, bien hecho, ¿verdad? Ahí va mejor. Lo segundo es eso de no todos son tu público, porque la mayoría de emprendedores dicen todos los guatemaltecos, todas las personas, no, hay un grupo potencial poderoso para tu idea de negocio al que le vas a meter más tiempo, plata, esfuerzo, ¿verdad? Y lo tercero es esa habilidad de conocer al segmento y de pivotear rápido, va a moverte rápido o cambiar, así que, qué interesante, ¿verdad? Felicidades. Abro a preguntas. La primera pregunta, porque la verdad es que tengo un par, es, supongamos, si uno apertura una cuenta de banco y quiere hacer alguna transferencia internacional, ¿cómo funciona ese campo? O sea, supongamos, un ejemplo, yo le quiero hacer una transferencia a mi familia que vive en Italia, entonces, ¿cómo se hace? ¿sencillo? ¿hay alguna tasa? Listo, actualmente no puedes y nuevamente, hay otros bancos donde sí puedes y lo de escoger tus mercados. Si vos crees que la regulación bancaria local es difícil, mover dinero entre países es un tema complejo. Nosotros nos topamos con eso y fuimos, mandamos la papelería para abrir lo que se llama un corresponsal bancario y resulta que como no habíamos abierto, no querían, querían esperar y ahora la última que nos salieron los corresponsales bancarios es fíjense que hasta que no tengan su reporte de auditoría y nosotros pero no tenemos reporte de auditoría porque no hemos cumplido el primer año de estar operando. Entonces, no les vamos a abrir todas las cuentas de corresponsal bancario. Entonces, actualmente eso es algo que Nexa no puede hacer. Estamos claros. Por eso, si ves, nosotros no mercadeamos nada de eso. El momento que salgamos va a ser, cuando te digo, bastante más fácil que los demás bancos es bastante porque ya muchas de las tecnologías para hacer transferencias transfronterizas se están moviendo mucho con las fintechs. Entonces, ponete, uno de los grandes problemas siempre ha sido lo que se llama el número IVAN o el número SWIFT de los bancos. Nosotros ya pudimos incorporar en nuestras vistas que vos metes el SWIFT y el solo metes el SWIFT automáticamente se llena el nombre del banco, la dirección del banco, el número de ruteo, que son un montón de temas complejos, tal vez me estoy poniendo muy técnico. La mayoría de los otros bancos ¿qué hacen? te hacen llegar a hacer un formulario a mano, dejarlo firmado, se tardan dos días en cargártelo a tu banca en línea, a los dos días vos puedes venir y decir quiero mandar 500 dólares a la cuenta que declaré, lo mandan, eso todavía pasa por procesos humanos, o sea, literalmente hay un humano que chequea y eso es lo que nosotros vamos a lograr cortar de todo el camino, nosotros vamos a poder que vos ingreses los datos que ningún humano intervenga en el proceso y valide que los datos de tu transferencia internacional sean correctos y disparar la transacción sin que humanos intervengan. Pero nuevamente como todo y si te lo digo particularmente en la banca los tiempos de la banca son mucho más lentos de los tiempos que nosotros aspiraríamos a poder entregar a los clientes. Ponete mejoras que nosotros hemos hecho dentro del app que están 100% en nuestro poder a veces salen en dos, tres semanas. Todo lo que tenga que ver con interbancario interconexiones ya es un tema de negociar y perdón que lo diga así de crudo con la banca antigua y con los procesos antiguos. Te voy a dar una anécdota adicional mucha gente se choquea cuando nosotros decimos ala y ustedes tienen ACH y yo por supuesto somos banco nosotros vamos a mandar a cualquier banco el sistema y cualquier banco el sistema puede mandar a nosotros. Eso es algo que por aquí está la persona que me ayuda con Mercado a mí nunca se me hubiera ocurrido poner en la comunicación usted puede hacer ACH en este banco. Curiosamente hay mucha gente que pensaba que no podemos pero nuevamente la nuestra es mucho más amigable pero está sujeta a las mismas reglas de juego que tienen los demás bancos que es hasta ahorita espero que cambien los próximos dos o tres meses si vos querés hacer una transferencia ACH inmediata solo se puede entre 7 de la mañana y 9 de la noche y solo se puede hasta 20 mil quetzales esas son reglas del sistema bancario no son reglas que Nexa puso por así decirlo entonces a nosotros nos toca jugar mucho ese juego de nosotros queremos correr a mil por hora pero si los otros vienen caminando los vamos a tener que esperar aquella y es que anteriormente algunos bancos era bien complejo pedir hasta había que pedir eso de la CH no era como automático entonces cabal tenías otra pregunta si y la segunda es supongamos si yo saco una tarjeta de crédito con ustedes actualmente se puede pagar solo en Guatemala o también puedo pagar en el extranjero con la tarjeta de crédito va uno tarjeta de crédito salimos en un par de meses ahorita tenemos tarjetas de débito no sé si somos el único esta si no te puedo dar con certeza nosotros primero tenemos la tarjeta de débito en la cuenta monetaria de quetzales esa la puedes usar aquí en Guatemala lo más tranquilo la puedes usar en Estados Unidos y obviamente qué pasa si vos si vos facturas 78 dólares perdón si vos facturas 10 dólares te cae a tu cuenta un cobro de 78 quetzales también tenemos las tarjetas de débito en dólares entonces si vos querés tener una cuenta en dólares si vos ahorras 10 dólares consumís 10 dólares te debita 10 dólares entonces tenemos los dos sabores o sea una tarjeta de débito en quetzales y una tarjeta de débito en dólares ambas funcionan fuera de Guatemala o sea nuestras tarjetas son 100% internacional funcionan te digo ya tuvimos hasta transacciones de Kazajstán funcionan ¿por qué? porque son tarjetas visa o sea al final de cuenta donde acepten visa van a aceptar nuestras tarjetas y ya será vos a qué cuenta decidís asociarla yo en particular tengo mi tarjeta en quetzales para todos los gastos en Guatemala y la tarjeta de dólares la puse para Netflix para el Disney Plus para todo lo que me cobran en dólares como para mentalmente saber de que los 9.99 fue exactamente 9.99 y no que un mes sea ciento y pico quetzales y el otro mes sean 103 y esas variaciones ¿y la de crédito? la de crédito calculamos que para junio de este año la vamos a tener lista le metimos más énfasis como les digo nuestro segmento débito es un mercado que está creciendo muchísimo más rápido obviamente piensen estamos en la marroquina aquí tal vez el crédito es más importante pero débito es un segmento que está creciendo muy rápido en el país que ayuda también a la bancarización porque lo que querés es darles dinero digital al final a muchas personas hace mucho más dinámica la sociedad y obviamente también estamos priorizando pónse para nosotros no hemos logrado salir con el Apple Pay ya algunos bancos lo lograron esperamos que en el próximo mes sale y obviamente todo es de prioridades o sea uno tiene un equipo limitado de programación y tienes que ir escogiendo va a este proyecto y entonces uno va escogiendo en base a todo las prioridades que uno ve y cómo sus clientes se están comportando buenísimo adelante aquí en la segunda fila estamos contigo ¿cómo fue que encontraron las personas ideóneas para comenzar a desarrollar el proyecto? buena pregunta tuve la suerte de ser de los primeros que me involucraron al proyecto voy a contar un poquito esa historia le voy a llamar el grupo promotor el grupo inversionistas son empresarios guatemaltecos muy ligados a la banca yo siempre bromeo que es tercera generación bancaria ya habían estado en el ámbito financiero salieron una época porque habían vendido el último banco que tuvieron y originalmente ellos estaban pensando poner un banco pequeño un banco llamémoslo un banco boutique abrir 5 10 agencias solo en la ciudad y así empezar ya cuando empezaron a buscar gente y obviamente se empezaron a dar cuenta que ya no es necesario tener agencias para servir al público entonces empezaron a buscar obviamente entre gente que conocían porque te voy a decir algo va a sonar un poco caquero pero un patojo que pone una fintech no podría jamás poner un banco vos necesitas a gente que entiende cómo funcionan los bancos para entender toda la burocracia que va a haber atrás de obtener la licencia bancaria entonces obviamente fueron buscando conocidos que tenían de bastante la vida que mostraran como que las dos cualidades que nosotros estamos buscando en Exa la primera es entender cómo funciona la banca entender que la regulación existe para proteger al consumidor y no es algo y lo voy a decir bien pelado como los creyentes en cripto que dicen ¡ay! destrocemos la banca porque esto no funciona y todo debería funcionar en cripto sino era encontrar a gente que entendía que la regulación está ahí para funcionar pero que también entendían que hoy en día la tecnología te puede facilitar el uso de todo y te voy a dar el ejemplo uno de los trabajos que yo jamás podría tener es algo que se llama el gerente de cumplimiento de un banco esta es la gente que se asegura de que no estás dejando entrar a gente que lava dinero no estás dejando entrar a gente que financia el terrorismo no estás dejando entrar fraude pero esa gente vos pensabas los viejitos con saco y los más metódicos y porque se te olvidó un punto en un documento te lo mandan de vuelta nos encontramos a un gerente de cumplimiento que cuando le empezamos a plantear le dijimos mira nosotros verdaderamente creemos que el cumplimiento se puede hacer de la misma manera de riguroso como lo pretenden todos pero 100% a través de la tecnología o sea olvídate de las personas cuando nosotros planteamos que no iba a haber una persona abriendo la cuenta que todo iba a hacer máquinas él se abrió a la idea dijo a ver explíquen entonces le explicamos que a la hora de hacer un onboarding le vamos a pedir a la gente que le tome foto a su DPI en la parte de adelante de atrás y cómo vas a saber que no es una foto de una foto no te preocupes el algoritmo lo hace y cómo vas a saber que el DPI no está falseado no te preocupes nos vamos a conectar al RENAP y vamos a ir a comparar el número de DPI con el RENAP y vamos a hacer que los nombres estén exactamente machados y entonces nos empezó a hacer todas las preguntas que en la banca tradicional uno piensa que la señorita que está ahí de servicio al cliente ella lo hace ella se toma la molestia de ver detalladamente que el DPI no sea falso de ahí se toma detalladamente que ver que la cara del DPI sea la persona todo eso lo pueden hacer las máquinas mejor que las personas pero el estigma es que en la banca todavía existe mucha gente que cree que no teníamos que encontrar a gente que creyera en la visión de que a través de la tecnología podemos mejorar los procesos entonces nos fuimos buscando gente que sabía mucho de banca y te digo habemos ex banqueros o banqueros en recuperación como me gusta llamarme a mí mismo tenemos ex reguladores y tenemos gente de totalmente otras industrias a veces bromeamos en mi equipo en mi equipo que reporta directamente conmigo tengo alguien de nada que ver las industrias y dos semi banqueros por así decirlo la que más nos saca de las casillas es la que no es banquera la que todavía nos dice ¿por qué lo van a hacer así? y nosotros es que en la banca se hace así así por tal cosa por tal cosa y entonces nos reta a salirnos de la estructura de cómo ordenar las cosas y mira solo complementando esa pregunta obviamente el tema de programación y tecnología es fundamental y en Guatemala todavía hay un reto ¿verdad? con conseguir suficiente o calidad por lo que he escuchado no sé si todo eso es local o tenés gente subcontratada por fuera no la verdad mayoría del desarrollo en exces local si les digo si nos hemos apalancado porque todo emprendedor le toca una decisión bueno la verdad es una decisión de build rent or buy ¿verdad? a mí me encanta esa analogía o sea ¿qué vas a construir vos? ¿qué vas a rentar? y ¿qué vas a comprar? y uno ser dueño entonces obviamente nosotros hay cosas que son fundamentales para cualquier negocio les voy a dar el ejemplo más tonto que se me ocurre mandar emails ustedes no tienen idea de la complejidad que es enviar emails o sea enviar un email es re fácil abrimos una cuenta de Gmail y ya está pero ya cuando tenés que mandar mil, dos mil tres mil emails a un newsletter ya se empieza a complicar entonces podríamos tomar la decisión lo construimos lo rentamos o lo compramos entonces algunos dirían ay compras tu servidor de office y no sé qué nosotros dijimos no o sea tener a alguien pensando en cómo pasar los spam filters de las personas tener a alguien pensando cómo vamos a diseñar campañas mercadológicas que solo queremos que le vaya a este segmento y no al otro y escoger a qué emails va encontramos empresas y hay muchísimas empresas que rentándolo uno puede enviar correos entonces eso fue algo que dijimos no ahora decidimos construir y te digo apalancado de talento internacional porque no hubiéramos logrado armar todo lo que se hizo tenemos un grupo yo digo que ya son como 20 o 30 programadores TI el área de TI ellos tenían acompañamiento de varios proveedores internacionales pero mayoría del desarrollo que se hace todo ha sido con talento guatemalteco tuvimos una época me recuerdo donde teníamos gente de África de Argentina de Colombia y de ya no me acuerdo si era Taiwán o Japón trabajando en ciertos elementos pero entonces nuestros locales daban los specs que necesitaban se iba con un proveedor externo y lo integrábamos aquí solo tengo una pregunta ¿cuál es el primer paso que tuvieron que dar para hacer un banco? todo empieza con la licencia bancaria ese es te digo no tiene nada que ver con tecnología es un proceso sumamente burocrático solo para que te des una pequeña idea no había habido un banco nuevo en Guatemala en 17 años ni los mismos de la superintendencia de bancos ni del banco de Guatemala tenían perfectamente claro el proceso no 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 les podría contar historias de terror que nos pasaron pero les voy a contar una o dos el primer paso es literalmente tocar la puerta con el banco de Guatemala y decirles miren queremos poner un banco por favor refiérame al área y al documento que explica todo lo necesario eso si existía menos mal un documento que te explica que necesitas de ahí el documento exigía tenés que hacer un estudio económico de factibilidad del banco ese te digo ese estudio tomó bastante tiempo donde vos demostras por qué abrir un banco adicional va con los intereses del país por así decirlo entonces perdón aquí si ya voy a mencionar nombres de otros bancos me imagino que cuando Banrural abrió el argumento central que ellos dijeron es nuestra estrategia va a estar primordialmente en el interior del país y mayoría de los bancos se concentran en las cabeceras departamentales entonces le dieron una razón al Banco de Guatemala de por qué abrir una licencia bancaria adicional era valioso nosotros nuestro argumento como te puedes imaginar fue de un banco muy digital que va a apoyar a la bancarización porque no va a requerir de agencias para operar entonces esa fue como la gran premisa que hubo en el documento este esa es la primera parte de ahí te quisiera hablar de todas las cosas que pasaron porque obviamente primero tenés que ir a pedir la licencia en el Banco de Guatemala y tenés que hablar con la superintendencia de bancos porque la superintendencia de bancos es la que supervisa de ahí tenés que ir con las instituciones bancarias internacionales para pedir como que te reconozcan como banco y así te vas siguiendo la cadena y a veces te topas con uno que te dice ah le falta esto pero no existe un blueprint que yo te pudiera decir encontramos en un Wikipedia how to open a banc no existe tal cosa tuvimos tuvimos la suerte que si había bastantes personas en el grupo que sabían como funciona cada uno y teníamos con quien hablar en cada una de las instituciones y muchas instituciones nos dijeron no tenemos la menor idea como se hace ese procedimiento y en algunas instituciones no existía el procedimiento lo tuvieron que recrear porque nuevamente una de las más sencillas es el Banco de Guatemala nos pidió que les mandáramos el número de banco y nosotros y quien nos da el número de banco ah son aquellos y fuimos con aquellos ah me dan el número de banco no ese te lo da el Banco de Guatemala literalmente tuvimos que juntar a los dos y decirles entonces lo único que hicieron es agarraron todos los bancos del país más uno next y tomó tres años tomó les digo desde el estudio de la apertura del banco tomó tres años pero obviamente ahí fue por así decirlo el equipo promotor tal vez éramos tres o cuatro personas que si llevamos los tres años completos metimos ya a grupos de personas empezar a diseñar el app todo eso eso dos o sea hubo un año ahí donde estuvimos en el tira de escoge de ir de lado a lado y ya dos años de muy intensos de ya todos concentrados teníamos una alta expectativa que si nos iban a entregar la licencia bancaria porque no había razón por la cual no lo hicieran o sea han habido varios intentos de licencia bancaria que los han denegado porque no les gusta o el modelo negocio o los accionistas que venían detrás nosotros tuvimos la suerte como les digo los accionistas son un grupo de empresarios guatemaltecos muy conocidos en la banca que cuando ellos llegaron los de la super inmediatamente dijeron no 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 si ustedes quieren hacer algo no va a haber problema mi pregunta va como bien pegada al por qué lo están haciendo y me da curiosidad saber cómo van a atraer a gente que todavía no está bancarizada sin tener que pasar por otros bancos porque prácticamente o sea yo que ya tengo cuenta en el BI fácil puedo pasarme del dinero que yo tengo en mi cuenta a la suya digamos pero alguien que solo se maneja con efectivo cómo planean abordar ese problema para realmente elevar el nivel de bancarización sin tener que depender de los otros bancos buenísima hoy en día puedes hacer cash in en NEXA de dos maneras ir a nuestra única agencia que está en zona 10 que no creo que es muy promotor de la bancarización en el interior del país y la otra es hacerlo por transferencia bancaria ya estamos manejando varios proyectos adicionales como te imaginas remesas es un poder recibir remesas nuevamente es dinero digital exploramos bastante se llama un concepto que se llama corresponsales bancarios hay una empresa que se llama aquí sí en Guatemala todos los super 24 miles de miles de farmacias en todo el interior tú literalmente puedes llegar y decir mire quiero depositar y ahí tienen 6 o 7 bancos obviamente son para transacciones pequeñas pero nuevamente lo que yo siempre dije de escoger tus mercados estoy seguro que Nexan nunca va a ser el mejor banco para alguien que se maneja todavía muchísimo en efectivo o sea estoy seguro que hay bancos que van a poder suplir ese marketing mejor que nosotros y no es algo que te digo nos está quitando de la cabeza el dolor de cabeza lo que sí sabemos es que si cualquier persona te tiene que dar dinero es más fácil abrir una cuenta en Nexa que te transfieran en la cuenta de Nexa instantáneamente que cualquiera otro de los bancos y una vez ya logras que alguno de tus flujos empiece a estar bancarizado mucha de la gente desierte del uso de efectivo lo hemos visto pasar y nuevamente no por Nexa pero hay una comunidad en en Atitlán que muchos se digitalizaron hacia el Bitcoin y ahora casi solo se acepta Bitcoin y uno dice puchis que raro y es un nichito chiquito no es todo el agua es solo ese nichito y uno dice lo que pasa es que habían varias personas que empezaron a pagar con eso y se dieron cuenta que entre ellos o sea el turista pagaban el restaurante el del restaurante se dio cuenta que era re fácil pagarle al frutero y al de la carne y al de no sé qué con los mismos Bitcoin y estos otros se dieron cuenta que después pagarle al otro y entre esa comunidad se volvieron como muy digitales alrededor del Bitcoin sentimos que lo mismo va a empezar a pasar con temas bancarios les adelanto para finales de febrero principios de marzo ya por fin va a salir lo que se llama un QR interoperable en Guatemala o sea un comercio va a poder poner un QR y todos los bancos vamos a poder ser capaces de solo leer ese QR y cualquier banco que estés usando pagar eso también va a volver a quitar esas necesidades de efectivo y nuestra apuesta es que nuestro UX nuestra experiencia del cliente a la hora de pagar esos QR va a ser tanto superior a los demás bancos que eso nos va a permitir ganar cientos buenísimo quien tiene otra pregunta dale adelante hola bueno en realidad mi pregunta va dirigida hacia la rentabilidad del modelo de negocio porque me pregunto si hay si su modelo de negocio requiere tanta liquidez con un en un en una industria donde lo que requieren es disminuir la liquidez para utilizar ese dinero para para la rentabilidad del negocio como como buscan llegar a esa rentabilidad que logran otros bancos a ver está compleja tu pregunta pero lo tiro por acá no sé si ya llegaste a estos cursos pero todos los bancos bueno todas las bancas a nivel mundial funcionan a través de algo que se llama el encaje entonces obviamente nosotros captamos dinero de ustedes y por ley en Guatemala actualmente nosotros tenemos que tener encajado el 15% eso quiere decir y esto es todos los bancos del sistema todos los bancos del mundo no crean que esto es algo extraño entonces a nivel mundial los clientes depositan dinero en los bancos y los bancos agarran ese dinero guardan el 15% y prestan el 85% pero vos pensá un mundo donde solo existe un banco guardaste el 15% prestaste ese 85% a Carol Carol vino y lo volvió a depositar en el banco entonces tenés otros 85% aquí arriba entonces ya tenés 185 esto es 85% reservas el 15% por hacerme a T fácil voy a decir que es 10% entonces tenés ahora 25% reservados y le volvés a dar 75% a Carol entonces eso se llama el multiplicador bancario y entonces obviamente nosotros no necesitamos el efectivo efectivo físico ningún banco y te lo digo ningún banco en el mundo tiene ni cerca del efectivo físico que reflejan los libros o sea eso en ningún lado del mundo funciona así entonces lo que nosotros tenemos que tener certeza es que tenemos los suficientes depósitos para cubrir todos los préstamos que tenemos fuera más todos los retiros e ingresos que nuestros clientes van a estar haciendo y entonces nuestro modelo que permite uno si somos mucho más rápidos y la posibilidad que los clientes saquen dinero y entren dinero es mucho más fácil con nosotros pero también nos permite diseñar productos que nos dejan defender nosotros somos el único banco en Guatemala que ya tiene depósitos a plazo que cualquiera sentado en esta sala podría ahorrar entonces como no tenemos los costos y te voy a hacer el ejemplo un depósito a plazo no sé si muchos aquí saben qué es pero es es uno de los productos más tradicionales donde vos vas a un banco dejas 50 mil pesos y te entregan una tu lámina linda que dice el banco tiene 50 mil quetzales suyo y le va a devolver 51 mil quetzales en 6 meses no olvidé de la tasa de interés ahorita nosotros somos el único banco que vos puedes abrir uno de esos en un segundo y como no tenemos el costo de la lámina de la señorita del esto y del otro somos el único banco que te puede abrir certificados nosotros no le llamamos certificado porque no entregamos la láminita pero somos el único banco que te puede abrir un depósito a plazo por tan solo 500 quetzales y que hemos visto muchos de nuestros usuarios se dieron cuenta que Nexa es tan fácil que el único banco que te paga 2% desde el primer quetzal que ahorras Nexa todos los demás bancos para ganar intereses usted tiene que tener 5 mil mínimo para ganar intereses usted tiene que tener 10 mil mínimo para ganar tantos intereses tiene que tener más de tantos nosotros es 2% en quetzales en dólares en cualquier cuenta monetaria o alcancía que tengas si querés ganar más intereses ahí está el modulito de plazo fijo lo abrís y puedes poner un plazo fijo a 30 días y según el monto que tengas te ofrecemos 3, 4, 5% entonces la gente nos está haciendo una promesa que va a dejar su dinero más tiempo con nosotros y esto es público si vos ves nuestros estados financieros que publicamos todos los meses en personas no voy a hablar de empresas más del 60% de los saldos de los clientes ya están plazos fijos ¿por qué? porque obviamente la gente quiere ganar más interés sobre su dinero y ellos ya nos dieron certeza lo voy a dejar con usted 6 meses lo voy a dejar con usted 3 meses hay unos que solo nos han dado la certeza de 30 días pero se vuelve una de nuestras herramientas más poderosas nosotros nuestra proporción de plazo fijo ahorita está muy por encima del promedio bancario y entonces ¿qué pasa? y lo cuento aquí con ustedes hasta nuestros clientes se vuelven más sofisticados porque ya empezamos a ver gente que abrió un plazo a 30 días abrió otro plazo a 90 y tienen un plazo a un año entonces como que tenían sus ahorros que saben que no los necesitan no lo pusieron un año tienen sus ahorros ahí que no saben si tienen un subviajecito o algo así lo pusieron a 6 meses y ahí lo que les sobró de la cuenta de este mes dijeron lo pongo a 30 días para ver el mes en 30 pero por ahí va la idea de por qué la liquidez menos mal en ese tema ahí vamos y creciendo y eso es lo bueno mi pregunta va enfocado a Nubank que bueno como ya está en México ¿qué pasará cuando o sea ¿qué tienen planeado al hacer cuando lleguen aquí a Guatemala o si llegan mira primero si viene Nubank a Guatemala tener miedo porque es el banco más grande de Latinoamérica en menos de 10 años es impresionante lo que ellos hicieron ahora te voy a decir la triste realidad de aquí a que Nubank le ponga atención a un Guatemala va a pasar lo que ha pasado con muchísimas empresas o sea ¿cuánta empresa chilera uno ve en Estados Unidos que uno no diría ala ojalá venían a Nahuate no pasa y te voy a explicar por qué cualquier empresa internacional el sueño dorado de todo el mundo es Estados Unidos obviamente es un mercado 300 millones de personas el más rico del mundo de ahí Europa ese te llama así la atención muchísimo los que ya empiezan a pensar en Latinoamérica automáticamente una empresa grande piensa en Latinoamérica piensa Brasil Colombia y México ¿por qué? 170 millones de habitantes en México 100 Colombia sí crees un poco menos y 200 Brasil de ahí decís va expandamos más en Latinoamérica antes te tiras una Argentina te tiras un Chile ya cuando llegan a nosotros y esta es una triste triste realidad dicen Guatemala es un país de 17 18 millones El Salvador es uno de 4 5 Honduras es uno de 16 cada país tiene leyes diferentes eso implica licencia bancaria en cada país para tirarte la región entera que hay menos gente que Colombia tienes que obtener 5 licencias bancarias no la probabilidad de uno de esos monstruos va a ser mejor compro un banco en cada país que nuevamente no estoy diciendo que esa es nuestra intención pero podría ser de que dicen compremos el nuevo o puede ser que vienen y dicen compremos una licencia de los bancos antiguos que no hace mucho en Guate hay 18 bancos es mucho más fácil decir compro uno de estos que entro pero más chistoso pasó y te la digo hay una empresa que se llama Neki en Colombia y estuvimos en un panel con la gerenta y otra persona y cabal me hicieron ese argumento Neki tiene más cuentavientes que lo que hay personas en Guatemala tiene 20 millones de cuentavientes una empresa es una fintech colombiana y entonces cabal me hicieron la pregunta Juan Manuel ¿qué harías si viene Neki a Guatemala? yo solo asustarme muchísimo pero la realidad es que nosotros creo que estamos encontrando un sabor interesante en Guatemala porque uno conocemos el mercado y no solo vemos los números macro entonces nosotros nosotros sí entendimos desde el principio que nosotros no podíamos poner un banco que solo hiciera yo le llamo one trick ponies o sea no sé si han visto que hay muchas fintechs que solo hacen una cosita en Guatemala para tener un banco rentable pues ya abrimos con tarjeta de débito vamos a salir con tarjeta de crédito ya tenemos préstamos personales vamos a tener que salir con préstamos de carro vamos a tener que salir con préstamos hipotecarios porque el mercado de Guatemala el volumen no te da si no sos un full flesh bank y es por eso que al principio de la presentación vieron que hablé de las fintechs nosotros tuvimos la opción de volvernos una fintech y tratar de hacer cosas emocionantes pero el problema es que cuando estás fuera de la licencia bancaria no puedes operar en muchos de estos mercados pero nuevamente si Nubank mañana anuncia que vienen a Guatemala yo sí me asustaría porque sé que son un referente mundial que han hecho muy bien las cosas y aparte no solo tienen mucho más dinero tienen la filosofía nuestra de que uno gana clientes no porque es más barato o más caro uno gana clientes porque eso es más fácil de usar o sea la persona que fundó Nubank es un colombiano de planos hay la historia pero va él le tomó tres meses abrir su cuenta bancaria cuando iba a Brasil y ahí fue donde dijo voy a poner un banco que lo hace mejor se pasó seis años sin licencia bancaria los seis años solo hizo tarjetas de crédito porque en Brasil para emitir tarjetas de crédito no necesitas licencia bancaria y entonces empezó emitiendo una tarjeta de crédito y ya después obtuvieron la licencia bancaria y empezaron a operar en los demás mercados eso va a ser una pregunta rápida y doy lugar a última pregunta Felipia porque ya se nos acabó el tiempo pero creo que un tema clave que no voy a poder sin preguntar es creo que un reto todavía imagino es esa confianza porque es algo tan nuevo que cómo lo han atacado cómo lo ven esa confianza de las personas de sentirse cómodos me encanta pero te voy a hacer ninguna de las preguntas de ellos vino alrededor de confianza pero la primera pregunta que nuestra generación hace es la confianza y se los digo yo les dije soy banquero en recuperación yo esa era de las preguntas más grandes que me hacía porque en cualquier encuesta que yo he hecho en mi vida de la banca en cualquier focus group uno le pregunta a cualquier persona qué es lo más importante de un banco y responden una de dos cosas o solidez o la confianza al final son lo mismo pero cuando estuvimos haciendo esos focus groups que les dije que el buyer persona no nos quedó perfecto nos dieron un descubrimiento bien interesante cuando le pedís a la gente que te defina qué es la confianza o qué es la solidez de un banco la gente es pésima definiendo eso porque te dan preguntas tan abstractos una persona nos dijo ah la solidez se mide en los estados financieros que publican los bancos todos los meses en el periódico súper cuándo fue la última vez que los leyó nunca la solidez se mide por el edificio grandote que vemos del banco ok cuándo fue y le preguntamos el nombre del banco dónde queda el edificio de ellos no sabían el concepto de solidez es un concepto interesante y nuevamente nosotros somos un banco nuevo cómo proyectamos el de solidez nos dimos cuenta que que en eso es algo que tenemos que dejar que la gente se dé cuenta que la existe nuevamente tenemos los estados financieros todos los meses y tenemos la licencia bancaria o sea nosotros cumplimos con la misma regulación que cumplen todos los bancos del país entonces al estar cumpliendo por lo menos el ahorrante pequeño debería saber esta no es y perdón la analogía esta no es una fintech donde yo estoy entregando mi dinero y no sé qué está pasando ahí o sea todos los meses ellos están entregando y les digo son cientos de reportes diferentes a la superintendencia de bancos explicando su situación patrimonial de liquidez de ahorro las proyecciones de préstamos por desembolsar todo eso lo estamos cumpliendo dos logramos obtener la licencia bancaria nuevamente Guatemala gracias a Dios tiene uno de los sectores bancarios más competitivos de Latinoamérica y más sólidos este público no lo recordará en Guate que un banco quiebre es extraño en otros países pasan un montón de cosas Guatemala también tiene una tasa de cambio muy estable atribuía mucho no sólo al banco central sino a los bancos del sistema entonces Guate goza de que el sistema bancario se le confía mucho y tal vez la importante nosotros decidimos competir en donde somos fuertes o sea nosotros sabemos que no nos vamos a ganar la cuenta principal de mucha gente en el día cero pero con que logremos que nos prueben van a empezar a ver lo más fácil que es hacer las cosas con nosotros lo más fácil que es transferirlos lo más fácil que es hacer un pago lo más fácil que es solicitar una tarjeta de débito y entonces van a poco a poco ir confiando más en nosotros simplemente porque ven que estamos haciendo bien las cosas yo le doy mucho valor a la comunicación del banco yo me siento identificado con el mensaje creo que yo soy un buen cliente para el banco pero como hacen para ser exclusivos en su comunicación sin ser excluyentes del resto del mercado como alguien más grande alguien para que se animen a probar la aplicación sin decir esto no es para mí como hacen eso nuevamente yo estoy mercadeando más a segmentos como el de ustedes eso no cabe duda pero si te das cuenta y te voy a contar la historia de un banco que cometió un error en el pasado nosotros en ningún lado lo tratamos de hacer exclusivo de ustedes nuestro mensaje nuestra promesa de valor si es de que hacemos las cosas más fáciles si te das cuenta toda nuestra comunicación es de que es más fácil no importa la edad que tengas con nosotros es más fácil hacer las cosas con nosotros y el ejemplo fácil es una transferencia a CH yo siempre les hago y si alguien se puede quedar después les abrimos una cuenta y en dos segundos y les explicamos un par de cosas bonitas siempre les decimos mandate dinero del banco que uses y le pongo el timer y después les digo para que veas que no era para que le pasaras dinero al banco manda todo el dinero de vuelta y le pongo el timer y le muestro mandar de nuestro banco a otros bancos dura 10 12 segundos el proceso de meter una cuenta en el otro banco de declararla ponerla como favorito mandar dos o tres minutos ese minuto y medio de diferencia en el día a día se vuelve importantísimo para personas de cualquier edad y entonces nuevamente nosotros lo hacemos para hacerle la vida más fácil nunca dijimos para hacerle la vida más fácil a los millennials o a los Gen Z es para hacerle la vida más fácil a las personas obviamente sabemos que la pila ahorita va a ser más para esta generación hubiéramos sido fácil muchas horas pero mil gracias y un aplauso y un aplauso Gracias por ver el video